¡Suscríbete al canal! Carvejé es de Grisí. Gracias, mi amor. Hijo, playa tu auto. Chocolate, abuelita. Razones sobran. Todo comenzó cuando un nogro verde al que llamaban... al que llamaban... Shrek. Le llamaban Shrek. No. Al que llamaban del banco a cada rato para cobrarle lo que debía. Y es que gastó mucho cuando se casó con la princesa a la que le decían... le decían... ¡Fiona! Le decían Fiona. No, le decían... No te cases con ese cuate que está re feo. No, pero ella no hacía caso. Porque nos cuenta en su carta que Shrek la conquistó con sus detalles románticos. Ay, qué romántico. Me recuerda a una novia que tuve a la que le decía la galletita. ¿Por qué? Porque también tenía sus dos gomitas bien puestecitas. Y además estaba riquísima. Ay, yo me la andaba comiendo todita. Pero bueno, continuando con la historia... resulta que un día Shrek se llevó a la princesa al río. De pronto, Shrek se quitó la ropa. Y sin querer, le mostró todo el gran amor que sentía por ella con un beso. Desde entonces, fue que decidieron casarse. Al principio como que no estaban seguros. Pero al final, los dos cedieron. ¿Cedieron? ¿Aceptaron casarse? No, cedieron un revolcón de miedo. El poder de Bionizer para purificar el aire es asombrosamente efectivo. Y ahora se lo vamos a demostrar. Bueno, pues estamos ya aquí en punto de iniciar una prueba donde va a quedar comprobado al 100% la efectividad de Bionizer. Para eso me encuentro aquí yo al lado de este camión, que es parecidísimo, idéntico a cualquiera de los que cotidianamente están contaminando nuestra ciudad. Su mofle se encuentra conectado a nuestra pecera por medio de este tubo. Va a venir todo el aire contaminado. Va a quedarse aquí en esta área. En donde tenemos a nuestra ciudad representada por esta maqueta. Y aquí tenemos a nuestro Bionizer. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la magia? Se los voy a decir. Es esta barra electrostática. Está limpia. Absolutamente sin agentes contaminantes. Vamos a cerrar. Voy también a cerrar lo más posible nuestra pecera. Ya está. Y Arturo nos va a contaminar aquí inmediatamente todo este ambiente que hemos creado. Adelante, venga. Vamos rápidamente a encenderlo. Usted no metería la cabeza aquí jamás para respirar esto. Vamos a ver la efectividad de nuestro Bionizer. Muy bien. Ya está funcionando. Empezamos a ver muchas menos partículas. ¿En dónde cree usted que quedaron todas las partículas que contaminan el aire? ¿Adivinó? Aquí, en la barra electrostática de Bionizer. Mire. Mejor aquí que en sus pulmones, ¿no cree? Si esto hizo Bionizer en 15 segundos con un ambiente extremo, imagínese lo que logrará dentro de su casa en solo 5 minutos. Bionizer. Pureza que se respira. Bionizer.